Para mí fue el premio al tesón de los muchachos de no rendirse, de no bajar los brazos. Y bueno, creo que nos vamos con un punto que en esta cancha no es fácil. Eso, me imagino, este partido ante Juventud y al rescatar ese punto, da un poco de tranquilidad también mirando la segunda rueda que ya se viene. Sí, claro. Nosotros veníamos privado hasta el partido, en la tabla, bastante abajo. Sabíamos que teníamos que sumar, si bien, soy sincero, queríamos los tres puntos, pero si nos vamos con un punto, la verdad, igual nos vamos contentos. Sumamos, salimos esos cuatro puntos que la verdad que nos estaba costando bastante. Pero esto continúa, el domingo ya tenemos el comienzo de la segunda vuelta con San Rafael, otro equipo que viene primero en la tabla de la serie nuestra, un equipo duro también. Partido difícil en el cual vamos a ir, igual que venimos acá a jugar los tres puntos, y poder rescatar algo. Y a veces hay que tener mucho cuidado cuando uno sube a un jugador de formativa. La idea es esa, estamos siempre mirando hacia abajo. Hoy, por ejemplo, si bien no en primera, pero sí en reserva, jugaron dos hermanos que vienen de la cuarta división, lo hicieron bien. Pero tenemos que ir a poquito, eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros, ya te digo, lo tenemos en cuenta, sí, pero lo vamos a hacer en su momento, cuando queramos que sea debido. Lo importante era rescatar algo, vinimos a buscar los tres puntos. Como se dio el partido, festejamos uno como triunfo. En esa jugada, en la del gol, estás a punto de tirar el tiro libre, se la dejas a Álvaro Rodríguez y vas y terminás haciendo el gol. Contame un poco cómo fue ese entrevero, porque estuvo realmente complicado. Sí, sí, generalmente yo manejo las pelotas quietas de lejos, pero me mandaron al área también por la altura y eso, y la tira Marcos Pérez atrás y con lo que me quedó le pegué, no sé si estaba adelantado, protesta en un orsa y ahí, pero la verdad no sé, entró, ya está. Gracias.